Música De los productos que nosotros producimos, que es puro agroecológico, cultivamos zanahoria, remolacha, repollo, brócoli, espinaca, rábano. Pues ahorita sembré un poco de milpa. En el mes de septiembre se verbecho, vuelvo yo ahorita a sembrar habas, repollo, brócoli, remolacha, zanahoria, acelga, cebolla. Y lo que es en el invernadero, sería el tomate, el chile pimiento, chile jalapeño, chipilín. Aparte de eso serían los árboles frutales, sería la ciruela, la manzana. Música De lombrices coqueta roja. Lo que utilizamos es abono orgánico, trabajamos con eso. Y para que no caiga la plaga con las verduras, utilizamos las cenizas. Hablamos de agroecológico, no hablamos de químico, eso es lo que se está trabajando. Como el abono orgánico, que es lo que nosotros utilizamos para las plantas, para las hortalizas, digamos, eso es lo que nosotros, porque si no tenemos nosotros los animales, ahí sí tendríamos que comprar el abono. En este caso, pues no, ahí tenemos nuestros pollos, los patos, tal vez, los cerdos que tenemos nosotros ahí. También nos enseñaron a hacer un abono foliar. También está hecho de saúco, de cáscara de huevo, hierba mora. Hay otras clases de zacate, que son verdes, que se incorpora ahí, ceniza. La verdura, solamente, solo con abono orgánico, hago yo lo que es la verdura. Y ahorita que la tendencia es a la agricultura orgánica, pues es la oportunidad que se nos acerquen a comprar nuestros productos. Tanto aquí en esta comunidad o aldea, y tanto en mi casa. Porque ya la gente o nuestros vecinos ya saben de los productos que nosotros producimos, que es puro euro de color. Pues aquí es miércoles, un día a la semana. De ocho y media a una. La gente viene ahí. Ya saben, como me dieron también un cartel de ser justo, está colgado con la cocina. Ajá, entonces la gente busca. También cuando ya está el producto, yo salgo a vender. Con los productos que vendemos aquí en el municipio de Cabricán, que es el mercado cabricaneco y el mercado de Madre Tierra en Corrales, pues que se acerquen a comprar estos productos porque están producidos en el mismo municipio y son producidos de forma orgánica. Y con esto también pues ayuda a la economía local. Ya no van a haber fuga de capitales, sino que el dinero que van a invertir se va a quedar en el mismo municipio. El beneficio sería evitar un poco lo que es el químico, porque eso es todo orgánico. El producto que traemos es más sano y es fresco y es desencortado. Nos nutrimos mejor, tenemos buena salud. Por lo mismo va que se ha manejado sanamente estos alimentos con abonos orgánicos. Es diferente el sabor. Tiene uno mejores vitaminas en eso, porque como está fresco lo acaba de sacar uno. Y pues que este es un producto saludable. Esto pues va a mejorar su salud. Se nos da más ganas de seguir sembrando porque ellos lo consumen, lo compran, digamos. Pues yo veo ojalá todos también otras personas que se asumen para que crezca lo que es el mercado. O yo insto a los que ya tienen un poco de experiencia pues que sigamos adelante así con lo que es sembrar así con orgánico. Recuperar nuestro terreno porque el terreno, el suelo también se acaba que lo que es solo, con solo es químico. Entonces para que eso no, que no suceda mejor agregar lo que es el orgánico y es lo que yo he hecho aquí en este pedacito de terreno que está aquí.